Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Byhantex News Y hoy les voy a hablar de algo que salió hace un tiempo, ya hace un ratito Exactamente, no sé, un par de horas hará que esté haciendo este video Y salió el trailer del mapa actualizado Hicieron un trailer nuevo, digamos ya juntando todo y mostrando los cambios bien Y como sé que mucha gente no se entera porque no sigue a Creative en las redes sociales Pensé en hacerles ver el trailer nuevo que la verdad a mí me gustó mucho De hecho está muy bueno creo, así que vamos a verlo y después hablamos un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vimos casi todos los cambios o al menos los más grandes Y en la descripción de Instagram, en la publicación que pusieron Que se me hizo muy interesante lo que pusieron porque dice Mejor calidad, terrenos más ricos Y algo que se me hizo interesante fue el campo de batalla dinámico Esto habla de cambios mientras estamos jugando y cosas así, ¿no? Bueno, mapa actualizado vendrá mañana ¡Wow! La verdad que sí está bastante interesante Lo único que espero es que los requisitos no cambien Obviamente van a cambiar un poco Pero que no sean tan exagerados, ya lo dije Quería informarles, quería mostrarles este nuevo trailer por si no lo habían visto El mapa actualizado viene mañana, jueves 25 de octubre con la nueva actualización Y bueno, y los temas de Halloween y todo eso ya lo vamos a estar viendo en los próximos videos Y díganme en los comentarios qué les parece este mapa actualizado Y qué les pareció el trailer, ¿no? Que creo que todos vamos a estar de acuerdo que está bastante interesante Y listo, eso es todo Nos vamos a ver en el siguiente video Hasta la próxima Adiós